Pensaba mi amor que sin ti, mi vida no tendría sentido Creyendo que sin tu calor, mi cuerpo moriría de frío Dejabas en mi pecho un vacío y en mi corazón Un gran dolor, pero ya aprendo a vivir sin ti Aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor, de que perdíamos la razón Ya no volverá El día que te fuiste de mí, pensé que solo estabas bromeando Pasó el tiempo y comprendí, que otro cariño habías encontrado Dejaste un lugar a mi lado y en mi corazón Un gran dolor, pero ya aprendo a vivir sin ti Aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor En que perdíamos la razón, ya no volverá Pero ya aprendo a vivir sin ti Aunque es difícil para mí, aunque es difícil para mí Aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor, en que perdíamos la razón Ya no volverá Pero ya aprendo a vivir sin ti, aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor, en que perdíamos la razón Ya no volverá Pero ya aprendo a vivir sin ti, aunque es difícil para mí, ahora vivo más tranquilo Y esas noches de tu aroma y mi sabor, en que perdíamos la razón Ya no volverá ¡Nos vemos! ¡Gracias!